...abriendo Modric para Karim Benzema, en cara a Benzema se le acerca Isco, el disparo bloqueado... ¡Qué parada de Bravo! ¡Saca Bravo! Ha tenido tres paradas Bravo impresionantes en el partido. Esta con un desvío que cambia totalmente la trayectoria. Es dificilísima esta parada de Bravo, dificilísima. Mira, 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 mira cómo cambia la trayectoria. ¡Qué parada de Bravo que ha hecho tres en el partido!